A diario cientos de mujeres se ven relegadas en el acceso a una vida digna, esto debido a la falta de voluntad por parte de los congresistas en la aprobación de leyes. Así lo han señalado defensores de los derechos de las mujeres tras denunciar que tienen el temor de que estas leyes queden engavetadas tras acercarse el año político. Defensoras de los derechos de las mujeres se han pronunciado haciendo un llamado exhortativo a los legisladores tras la falta de aprobación de leyes en pro de las mujeres donde señalan hasta el momento han permanecido engavetadas las mociones presentadas en los últimos años y aseguran tienen el temor que estas queden en el olvido tras acercarse el año político. Miramos esos avances y sentimos que el hemiciclo legislativo no está trabajando por esas grandes mayorías, por esos grupos en situación de vulnerabilidad que donde no solamente estamos las mujeres, cuántos grupos más están. Recordemos, ya viene ese proceso electoral y eso le va a tirar como decimos a la basura y no se va a hacer absolutamente nada porque la mayoría buscan su reelección. Cada día que pasa es un día perdido donde se pone en riesgo la vida de cientos de niñas y jóvenes ante la nula aprobación de leyes, así lo señaló Ana Cruz, quien es la directora de la asociación Calidad de Vida, exigiendo a su vez voluntad política en los tomadores de decisiones. Sigue estancada la ley integral contra las violencias hacia las mujeres, esa continúa todavía engavetada en el poder ejecutivo, no sabemos qué es lo que pasa. Recientemente hemos entregado la ley alerta morada y esperamos esa voluntad política para su aprobación. No estamos hablando de ninguna otra cosa porque nos interesa que se salven la vida de cientos de mujeres y entonces todas estas leyes llevan consigo ese propósito. Ante las peticiones realizadas por estos grupos de mujeres, el diputado del Partido Nacional Daniel Discoa señaló que el marco jurídico legal en el país no es excluyente a la integridad de cualquier ciudadano, por ende la aprobación de algunas de las leyes solicitadas no tienen la aceptación. Entonces si nuestro ordenamiento jurídico no tiene este tipo de discriminación, ¿para qué quieren ellas leyes especiales? Es algo con lo que yo definitivamente no estoy de acuerdo. Los fines al oficialismo señalaron que la situación actual que ha persistido dentro del hemiciclo legislativo ha desencadenado el atraso en la aprobación de algunas leyes, sin embargo, expresó no terminará la gestión actual sin ser sometidas a debate. Tenemos un congreso totalmente dividido, tenemos la oposición que son los mismos que estuvieron gobernando cuando la narcodictadura que se oponen a todos estos cambios, pero poco a poco vamos haciendo y vamos incidiendo para tener un mejor país. Están a la puerta de aprobarse, se han introducido al pleno, tenemos tiempo para poder respaldar estas iniciativas de estas compañeras. Algunas de estas leyes son Ley Integral de Violencia contra las Mujeres, Ley de Educación Integral en Sexualidad, Ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAC, Ley de las Casas Refugio, Ley de Alerta Morada y muchas más. Hasta la fecha continúan sin tener una aprobación por parte de todo el Pleno de los Diputados. Con imágenes de Luis Sosa les informó Gabriela Plata.